Buenas noches amigos, bienvenidos al programa. Esta noche les tenemos preparada una edición muy especial. Tendremos en nuestro estudio al exfiscal Abelino Guillén. Con él vamos a conversar sobre todo el trabajo que están desarrollando hoy los fiscales en estas investigaciones que están al parecer evidenciando corrupción a nivel gubernamental. También estará con nosotros luego el congresista Jaime Delgado. Con él vamos a hablar acerca de la salud y una serie de denuncias que él va a presentar esta noche en nuestro programa. Posteriormente estará con nosotros el promotor de la economía azul, Gunther Pauli. Él es un promotor de emprendimientos sostenibles. Él es un belga que ha vivido por el mundo entero y que está en estos días en nuestro país para promover emprendimientos empresariales. Y por último estarán con nosotros dos analistas para conversar sobre temas de coyuntura. Estará Juan Luis de Negri, editor de política del diario lucidez.pe y también nos acompañará el politólogo Guido Lusioni. Con ellos vamos a hablar sobre el tema electoral y sobre la situación política que vive nuestro país. Esperamos que disfruten ustedes el programa. Mi nombre es Luis Alfonso Morey y esto es Boca a Boca. Bienvenidos. Boca a Boca. Bien, antes de dar inicio a la presentación con el exfiscal Abelino Guillén, voy a presentarles dos de las principales noticias de esta semana. Adelante, señor director. Luego de las denuncias sobre las presuntas agendas de la primera dama Nadine Heredia, Eduardo Roy Keis, abogado de la presidenta del partido nacionalista, fue claro y aseguró que dichas agendas no le pertenecen a su patrocinada. Se han mostrado algunos vouchers que efectivamente corresponden, o unos pasajes de avión que efectivamente corresponden a unos viajes que se hicieron entre la señora Nadine y sus hijas, me parece, que sí son verdaderos y que han sido sustraídos de su domicilio por unas personas allegadas a la familia, ¿no? Que incluso han trabajado en el domicilio. Hoy Keis dijo que denunciarán ante el Ministerio Público a las dos personas que habrían sustraído documentos de la casa de la primera dama y las habrían colocado en estas presuntas agendas. Personas que trabajaron en la casa de Nadine Heredia. Para el abogado la denuncia tendría un fin político, debido al habeas corpus que se había planteado a favor de la primera dama. Nosotros tenemos todo el derecho de pensar que aquí hay una manipulación política. De lo contrario, si hubiera habido realmente un interés en que se investigue, al momento en que se tiene un determinado documento, uno inmediatamente lo presenta pues ante el Ministerio Público, la Procuraduría, etc. Pues no, los han tenido nueve meses, dicen, y en esos nueve meses puede haber pasado cualquier cosa. Además reveló que Nadine Heredia se someterá a lo que las autoridades indiquen sobre el caso. También indicó que no se puede establecer un peritaje solamente con una firma. La señora Nadine Heredia se va a someter a las investigaciones que dentro de una investigación del Ministerio Público se decida, se disponga dentro de los cándones legales, ¿no? Todo lo que se disponga y que se encuentre dentro de la normativa legal va a ser acatado por la señora Nadine Heredia. Respecto a la aparición del nombre del empresario investigado por lavado de activos, César Catá. Dijo que todo se trata de una falsificación y que será demostrado en un peritaje. Bien, la señora Nadine Heredia está en un problema. La señora Nadine Heredia, además de dar las explicaciones ante las autoridades, le debe una explicación también al país. El lema de campaña de los Humala Heredia fue honestidad para hacer la diferencia. Y al parecer toda esta información que aparece en estos documentos, que hoy están siendo objeto de tanta especulación, revelan pues reuniones y situaciones que merecen una explicación, no solamente ante las autoridades, sino como presidenta del Partido Nacionalista, también merecen una explicación a los miles de ciudadanos, a los peruanos, que depositaron pues su voto y su confianza en ellos. Pero a raíz de esto, la presidenta del Partido Nacionalista, Nadine Heredia, ha salido a responder que quienes estarían detrás de estas informaciones y de estas agendas y de haber hecho este operativo, serían los apristas. Ella se ha referido, su defensa se ha referido a que serían los apristas los que habrían puesto toda esta información en manos de la prensa. Adelante con la siguiente nota, por favor. Y la primera dama, Nadine Heredia, responsabilizó al líder aprista Alan García de entregar a los medios de comunicación sus supuestas agendas, en las cuales se consignan ingresos por más de 3 millones de dólares. Vía Twitter, la esposa del jefe de Estado ironizó al solicitar una copia de los documentos a quienes tuvieron acceso o caso contrario se los pediría al expresidente. Heredia consideró injusto que la prensa y algunos políticos tengan la exclusividad de la prueba para atacarla mediáticamente. Horas antes, la presidenta del Partido Nacionalista dijo por redes sociales que fue la segunda gestión de Alan García que se filtraron documentos de la Unidad de Inteligencia Financiera en los que aparecía su información bancaria. Bien, nos acompaña, como adelanté en nuestros estudios, el doctor Abelino Guillén. Él ha sido fiscal. Muchas gracias, señor Guillén, por acompañarnos en el programa. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, usted que tiene tanta experiencia en este tipo de investigaciones y en casos del Ministerio Público, ¿qué opinión le merece este clima que se vive hoy en el país en donde han aparecido todas estas denuncias y en donde está envuelta la primera dama? Son hechos muy graves. La información financiera y contable que contienen las cuatro agendas nos ponen en alerta sobre una grave situación. Probablemente el Partido Nacionalista o la señora Heredia han recibido una serie de fondos de origen desconocido. Yo quería usted que tiene, como repito, experiencia en esta temática. Ellos han salido, su defensa, han salido a cuestionar la legitimidad o la legalidad de estas agendas como medios probatorios. Yo quería preguntarle acerca de la información que ha sido hecha pública y que perfectamente se podría corroborar con los bancos y con estas personas. ¿Qué tan importantes son estas informaciones? Es importante señalar que la señora Heredia hasta la fecha ha dado cuatro versiones, todas contradictorias. En primer lugar, señaló que no le faltaba ningún documento, que sus agendas estaban completas. Después señaló que las agendas eran truchas, estas eran falsas. Un tercer punto señaló que estas agendas habían sido manipuladas, se había introducido, se había contaminado información con cifras astronómicas. Y una cuarta versión que acaba de dar señala que no se puede pronunciar sobre algo que no ha visto o sobre agendas que no ha visto. En tal sentido, estas diversas versiones contradictorias nos hacen pensar en una sola cosa, que estas agendas son suyas. En tal sentido, lo que tenemos que rescatar del contenido de estas agendas no son temas personales o anotaciones privadas. Lo importante acá son los movimientos de dinero financieros, los arqueos y balances que se realizan a partir del año 2009, 2010 y 2011. Por ejemplo, el Partido Nacionalista en el año 2009 declaró como suma total de ingresos la suma aproximada de 450 mil soles. Y sin embargo, en los arqueos se hablan de más de 5 millones de dólares. Esto es, este dinero no es del Partido Nacionalista, sino que al parecer es de propiedad o es de otra persona. Ahora, doctor Guillén, usted cumplió un rol importante y la gente lo recuerda en televisión porque usted participó en el proceso que se le siguió al expresidente Fujimori. ¿Correcto? Correcto. Este caso involucra a autoridades del Partido Nacionalista, los fiscales, digamos, independientemente de sus ideas políticas, lo que tienen que es ayudar a que se haga justicia en el Perú y a que se esclarezcan los casos en donde se producen delitos. En este caso particular de la señora Heredia, estaríamos hablando, si se acredita que todos estos movimientos son tan irregulares, podríamos estar hablando, si se acredita, repito, de un tema de lavado de activos y de qué otras cosas. Es correcto. La información que contienen las agendas abren nuevas líneas de investigación para la investigación que vienen realizando los dos fiscales, tanto Juárez Atoche, que investiga los aportes al Partido Nacionalista, como Ricardo Rojas, que viene investigando por lavado de activos a la señora Nadine Heredia. Las agendas contienen información valiosa, porque es información financiera, que se corrobora además, como ha señalado el informe, con documentos originales. Estas agendas no se pueden analizar de manera aislada. Usted tiene que evaluarlas, analizarlas, con toda la investigación que ya vienen realizando desde hace varios meses los dos fiscales provinciales. Y aún más, con los documentos originales que la prensa presentó en un programa dominical que reveló esta grave situación. Ahora, están mencionados también los nombres de su hermano Ilán Heredia, los nombres de abogados y de magistrados. Parece que ella manejaba la agenda no solamente suya, doméstica, familiar, sino la agenda realmente de la pareja presidencial. La agenda del candidato que en ese momento tenía reuniones con gente vinculada a empresas hoy muy cuestionadas. Está Odebrecht, están, digamos, mencionadas reuniones con gente que parecería que no tuvo ningún tipo de conexión o nexo. Imagínense, si esa es la agenda hasta julio del 2011, ¿cómo serán las agendas a partir del 2011? Eso va a dar lugar, seguramente, a partir de julio del 2016 a nuevas investigaciones. Son hechos que todavía no conocemos, pero lo que sí ahora conocemos es que, al parecer, la señora Nadine Heredia ha tenido movimientos importantes de dinero que no tiene un origen, no hay una justificación, no existe un sustento. Ahora, hay gente, doctor Guillén, que por menos o por situaciones, digamos, menos escandalosas, está con orden de detención, está, digamos, con más problemas de índole judicial e incluso de gente privada de su libertad. ¿No es así? El caso de Martín Belaunde. En el caso de la primera dama, recordemos, ella no tiene inmunidad, ¿no? Porque ella no tiene un cargo público. Sí, y por eso que se le viene investigando. Tiene varias investigaciones abiertas. Pero hay un cambio en el Perú. Antes se tenía por costumbre que después que un grupo político dejaba el poder, recién empezaban las investigaciones. En cambio, ahora es diferente. En pleno ejercicio del poder, el Ministerio Público, a través de sus fiscales, viene investigando a los personajes más poderosos del país. Y esa es una medida saludable que yo respaldo. Está muy bien que los fiscales no tengan temor al poder y realicen sus investigaciones con total independencia. Acá lo importante es la búsqueda de la verdad, transparencia y exigencia de respeto a la ley y a la norma. Y eso, lamentablemente, es lo que se viene incumpliendo. Ahora, ¿qué opina usted sobre estas medidas cautelares, o en este caso, estas acciones de amparo, que se interponen justamente para impedir que las investigaciones se lleven adelante? Es un abuso que vienen realizando los políticos. Utilizan... Es toda una estrategia. En primer lugar, salen a inscribir que esto se trata de una persecución política, cuando lo único que se está haciendo es buscar el esclarecimiento de un hecho delictivo. Segundo punto, tratan de pechar, levantar la voz, intimidar a los jueces y a los fiscales. Y meter presión mediática. Presión mediática. Y en tercer lugar, dicen que estas investigaciones son un mamarracho, que el fiscal está loco. Eso es algo inaceptable en una democracia. Y en tercer lugar, presentan acciones de garantía, habeas corpus o amparo, con la finalidad de paralizar investigaciones que son plenamente justificadas y tienen respaldo constitucional. Yo invoco a los señores magistrados que no se dejen intimidar y actúen con independencia. Debe el Tribunal Constitucional poner un coto a esto, debe pararse esto, porque esto es un abuso. Y esto genera mucho rechazo en la población. Porque, por un lado, el ciudadano de pie es investigado, es juzgado y sancionado. Sin embargo, los principales líderes políticos viven en un clima de absoluta impunidad y no reciben el castigo por las conductas que realizan. Ahora, a la luz de esta información que hoy conocemos, es decir, que las cuentas no cuadran, las relaciones que la señora Heredia ha tenido con su íntima amiga, Rocío Calderón, el tema de las tarjetas, todo eso es muy extraño. Cualquier persona con ese tipo de información tendría ya, seguramente, otro tipo de problemas de índole ya judicial o no. Y es aún más extraño que la señora Rocío Calderón siga aún trabajando en Palacio Gobierno, a pesar de todos los cuestionamientos y a pesar de que el Congreso ya la pasó a condición de investigar. Por un mínimo gesto de limpieza y transparencia, la señora debería retirar y dejar de trabajar en Palacio Gobierno. Por otro lado, las investigaciones están avanzando y espero que pronto se defina la situación jurídica de la señora Rocío Calderón, que le dé muchas implicaciones al país. Ahora, ella no es la única, digamos, el caso más emblemático hasta hoy parece ser el caso de Martín Belaúnde, en donde hay involucradas una serie de personas, está el señor Riveri Drogo, hay una serie de personas que parecería que estuvieron haciendo tráfico de influencias. ¿Qué opinión le merece a usted ese tema que es sumamente delicado y que la prensa, digamos, recién está investigando? El caso de Martín Belaúnde es el más, en mi concepto, es el más grave caso de corrupción que se le puede atribuir a este gobierno. Todavía no conocemos los alcances, la dimensión, la envergadura del caso de las agendas, pero hasta ahora el caso que más llama la atención, hoy día, perdón, el viernes, Gillebrandt en sus 13, publica la inmensa red de Martín Belaúnde. Efectivamente, yo tengo aquí el diario del día viernes, con una carátula, el Nadine Gate, aquí tengo el diario de Gillebrandt en sus 13, y efectivamente coloca en la telaraña de Martín Belaúnde, tiene aquí una red de empresas vinculadas, personas allegadas, a ver si podemos ponchar aquí, esto es lo que Gillebrandt en sus 13 revela en torno a la red, parece, de corrupción que manejó una persona que estuvo trabajando de la mano con la primera dama y con el presidente. Bueno, esos son hechos que se tienen que esclarecer, pero lo cierto es que el señor Martín Belaúnde, al parecer, era nexo con los gobiernos regionales, donde a través de empresas que él patrocinaba, como por ejemplo Antalsis, se llevaron adelante una serie de obras donde al parecer el Estado fue perjudicado. Lo importante acá es que el Ministerio Público culmine con sus investigaciones dentro de un plazo razonable. Las investigaciones están avanzando y tengo entendido que el Ministerio Público va a solicitar una ampliación ante Bolivia por los delitos que tienen que ser investigados. Ahora, una pregunta, doctor Guillén, en el Perú parece que nadie se salva, ¿no? El caso de Alan García con el asunto de los narcoindultos, el caso del expresidente Toledo con el asunto de Coteva, ¿qué está pasando? ¿Cuál es su impresión? Parece que la gente entra al gobierno no a gobernar, sino a robar. O parece, digo, ¿no? Da la impresión de que la política se ve en el Perú como un negocio. Se ha envilecido. Se ve como un negocio, es una inversión segura, donde no hay forma de perder. Y usted organiza un movimiento político y comienzan a llegar los donantes de acuerdo a su fortaleza de votos, a la imagen y el arrastre popular que usted tenga. No es un partido, sino una asociación ilícita para delinquir, ¿no? O algo así. Es una empresa criminal muchas veces y eso es lo que se tiene que acabar. Por eso se necesita una reforma electoral. No es posible que nosotros tengamos que elegir en base a una cartelera de ciudadanos que son candidatos que tienen severos cuestionamientos. No podemos llegar a un proceso electoral con esta lista de candidatos que todos... No tienen currículum, tienen prontuario, ¿no? Bueno, yo no llegaría a señalar eso, pero sí tienen severos cuestionamientos. ¿Cómo puede producirse una elección democrática con candidatos que tienen severos cuestionamientos? Eso es algo que desmoraliza a la juventud y genera rechazo, porque la población tiene una sola opinión. Dicen, todos los políticos roban. Y dentro de esos políticos, bueno, tendré que elegir a uno de ellos. El menos malo, ¿no? El que robe menos o el que haga más obras. Es terrible. Eso es terrible y eso tiene que cambiar. ¿Por qué no podemos tener el ejemplo de otros países? Y yo tengo envidia, por ejemplo, en Uruguay, un presidente como Mujica. Porque el Perú no puede tener un presidente honesto. Y gente como usted que ha participado de cerca en este trabajo de luchar contra la corrupción desde la Fiscalía, ¿no se anima también a participar ya en el tema político? Porque también es un poco decir, esto está mal, esto está mal, pero anímense, pues, ¿no? O sea, anímense a participar activamente en la actividad política y combatir la corrupción directamente, frontalmente. Es algo que a mí no me atrae. Hay escenarios donde uno se mueve y yo me manejo en otros campos. Yo preferiría, en todo caso, he trabajado más de 32 años para el Estado y si se brinda la oportunidad, yo puedo trabajar en cualquier institución del Estado. Pero no me gusta, no soy partidario de los roles políticos. La institucionalidad. En algún momento se habló en el Perú de tener una especie de SAR anticorrupción en el gobierno de Toledo. Se nombró a una persona como SAR y no investigó nada, no hizo ningún trabajo eficaz porque además el presidente terminó involucrado en un tema de corrupción. ¿Qué está pasando? Es que no hay voluntad política. El problema es que el tema de la corrupción no está en la agenda política, no es tema central del país. Hoy día, la corrupción, el combate a la corrupción ha sido desplazado. El problema número uno es la inseguridad, la delincuencia. Ese es el tema número uno, pero no nos damos cuenta que la delincuencia, la inseguridad, es la otra cara de la moneda. Es lo mismo. La corrupción genera mayor incremento de actividad delictiva. Yo tengo una pregunta, señor Guillén, acerca de lo que está pasando en el Brasil. La Vallato, esta investigación que tiene envueltas a las grandes corporaciones brasileñas, está teniendo también repercusiones en el Perú, pero allá, presidentes de estas compañías están privados de su libertad. En el Perú, digamos, para que haya corrupción, hay un corrupto y un corruptor. Así es. En el mundo corporativo, en el Perú, ¿quién ha caído? Bueno, no... En el gran mundo corporativo. Después vamos a hablar con Jaime Delgado para que nos cuente, él de repente sabe algo. Han habido varios procesados del mundo corporativo, pero ninguno ha salido donde yo recuerdo con sentencia condenatoria efectiva. Y el único, digamos, que hizo algo así, el presidente Capeco, el vicepresidente de la CONFIEP, Lelio Valdez, está prófugo de la justicia. Está prófugo, pero fue una muy buena sentencia que dictó la sala del doctor San Martín, revocó la condicionalidad, impuso una medida efectiva. Pero se fugó, y el empresariado no dice nada, el mundo corporativo, bien, gracias. Así es. Pero es un avance, es un avance. Lo que pasa es que acá el tema del combate a la corrupción no es un tema que a la población llame mucho la atención. Lamentablemente es un problema de educación y en el Perú eso necesita una formación desde las aulas, desde el colegio y ese es el problema. No hay lo que se conoce como un clima de indignación. Sin embargo, en el año 97, 98, sí hubo una reacción masiva contra el régimen de Alberto Fujimori y es por eso que Fujimori se vio obligado a renunciar una vez que se difundió el video Curi Montesinos el 14 de septiembre del 2000. Eso fue fundamental. Hubo un clima de reacción, de rechazo. La sociedad entera respaldó una actividad anticorrupción y eso posibilitó que, por ejemplo, un expresidente fuera juzgado con todas las garantías de la ley. ¿Y usted no siente que en este momento la gente está indignada, molesta, fastidiada con lo que estamos viendo todos los días en los periódicos acerca de la pareja presidencial? Sí, sí. Un presidente que se hace un poco el tonto, que no le da importancia a estas acusaciones. Ustedes están viendo algunas señales de un malestar muy profundo, una unanimidad en el rechazo, una molestia y eso es preocupante. Porque nosotros lo que aspiramos es que el ciclo presidencial culmine y no tengamos sobresaltos. ¿Usted está diciendo que corremos el riesgo de que si esto no funciona bien, es decir, que si estas investigaciones prosperan, ¿podríamos interrumpir el régimen democrático? No, lo que sí, lo que considero que se tiene que respetar la figura presidencial en todo momento y cualquier rechazo que sea se tiene que ventilar de manera democrática y en todo caso en los tribunales de justicia. Ahí es donde corresponde evaluar y analizar. Pero eso sí, no se debe tratar de intimidar y presionar a los jueces y a los fiscales. Se tiene que respetar. El presidente de la República, su obligación, el mandato constitucional es respetar a los jueces, respaldar la labor que ellos realizan. En lugar de ello, lo único que ha hecho es tratar de intimidar. Y le voy a ser un poco de abogado del diablo, también soy abogado, el tema de la presunción de inocencia. Hay quienes dicen esto es un juicio mediático, esto es un proceso judicial, esto no es un proceso judicial, esto es un proceso mediático en donde ya los periodistas, la multimedia, ya condenó. Y los jueces están un poco presionados por eso. No, pero acá lo que se ve claramente es una estrategia para impedir toda investigación. Usted ve al señor García planteando acciones de amparo, al señor Toledo, igualmente la señora Nadine, el señor Castañeda Lozio y todos los políticos impiden las investigaciones. ¿Eso genera qué cosa? Una sensación, una amargura, una defrauda a la esperanza del pueblo. ¿Cómo es posible? Si yo, por ejemplo, un ciudadano de pie comete un hecho delictivo es sancionado. Va preso. Va preso. Por robarle un celular en la puerta de su canal lo van a meter preso. Y sin embargo, a estas personas que se levantan en peso el país no les pasa nada. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, hacer lo que estamos haciendo, denunciar en los medios de comunicación estas cosas que aparecen e insistir en que las instituciones hagan su trabajo, que la fiscalía hagan su trabajo, que los jueces hagan el suyo y que la gente, los políticos se pongan a derecho. O sea, que den la cara, que den las explicaciones del caso y no que se escondan. Que se sometan a la justicia, que colaboren y respeten los resultados. Lo importante es eso. Si se esclarece, por ejemplo, y se determina que la señora Nadine Heredia es inocente, muy bien, saludable, eso más bien más reforzada la democracia. Pero no se tiene que poner trabas e interponer una serie de acciones para impedir que las instituciones cumplan su trabajo. Aquí nos hemos cansado de decirle al doctor Roy Gates, a la señora Nadine Heredia, que venga a la televisión, que venga al Canal 11 para que cuente su versión de los hechos, que explique todo esto que tiene que explicar que está bien extraño. Creo que el dar la cara le ayudaría mucho. Claro, es importante que todos los políticos salgan a explicar. Cuanto más alto nivel tiene un político, hay mayor exigencia de transparencia. Así es. Mayor nivel tiene usted, mayor exigencia de transparencia, pero sin embargo, acá, cuanto mayor nivel tiene el político, mayor impunidad. Eso no debe ser. No, no debe ser. Muchísimas gracias doctor Guillén por estar aquí en el programa y aquí tenemos un compromiso de verdad para que la verdad salga a la luz y para que los políticos pues digan la verdad y para que la justicia funcione. Muchas gracias por acompañarnos. Bien amigos, vamos nosotros a hacer una breve pausa y regresamos con el programa. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!